Bueno, feliz porque creo que Joy está dañada la posibilidad de estar en este nuevo mundo de la moda, del modelaje, entonces espero que disfruten mucho esta pasarela que va a estar supremamente linda Siento que un jean siempre va a ser una necesidad, una necesidad de cualquier persona, un hombre, una mujer más que todo para las mujeres pues que tenemos un día a día tan agitado con unos tenis, con un tacón a la noche en el día entonces pues que bacano saber que hace parte de tu día a día Proyectos, espero que se vengan muchos con la ayuda de Dios, pero ahora he trabajado durante un año para lanzar una marca que la lanzaría ahorita a mediados de agosto, tiene que ver con la moda y bueno, les esperaré allí para que se entiendan todos los detalles No te puedo adelantar mucho, pero lo que te digo, lo he trabajado con mucho amor han sido muchos años como, como se dice, como materializando bien la idea No, lo que dice ahí es más que claro, yo pienso que esto es una cosa de dos y pues ahí no va para más